Buenas noches, yo soy Samantha Arteaga. Le doy la bienvenida a un episodio más de Extra Normal, el origen. Le adelanto que esta noche tenemos un episodio impactante. Pero antes, me complace darle la bienvenida a nuestros especialistas. Sin duda, los mejores. Miriam Verdecia, bienvenida. Muchas gracias, Samantha. Y dándole gracias a Dios por una vez más estar con nuestro televidente. Octavio Elizondo, un placer. Igualmente, un gusto estar aquí, Samantha Miriam y a toda la gente. Esta noche es una noche de verdad especial, es una noche fuerte. No se pueden perder lo que va a suceder aquí en Extra Normal. Así es, una noche verdaderamente impresionante. Pero es momento de analizar las evidencias que han sido enviadas por ustedes. Así es, nuestros testigos extra normales. Vamos con la primera evidencia de la noche. En el episodio anterior, varios usuarios se percataron de que algo se mueve en la ventana de la puerta que está detrás de Miriam y Joy. Miriam, tú estuviste en el lugar y habías comentado anteriormente que desde que llegaste sentiste muchas presencias. ¿No te percataste de este fenómeno que se ve claramente en la ventana? Ay, Samantha, desde que yo puse el pie allí fue terrible lo que yo sentí. Era una frialdad, un escalón frío y sentía una vista muy fuerte hacia mi persona. Pero decíamos, bueno, qué cosa es, qué cosa es. Bueno, hasta yo gritaba, muchachos, cuidado, yo estoy cayéndome fría, muerta con esta situación que está pasando. Hay algo muy peligroso aquí. Tenemos que ver qué cosa es lo que hay. Octavio, ¿qué puedes percibir de esta evidencia? La verdad, mira, déjame decirte, lo que percibo de esta evidencia es que lo que se encontraba en ese lugar, al sentir en nuestra llegada, al sentir la energía de Miriam, en ese momento empezó a manifestarse, a moverse, a tratar de pedir ayuda o en su defecto, que esto es muy fuerte lo que les voy a decir, a atacar el equipo. De verdad es impresionante cómo desde el inicio de la investigación ya hay una manifestación. La siguiente evidencia lo dejará helado. Presta atención, la usuaria Nayeli Lira detectó la posible presencia de un muerto parado en la puerta del fondo. Octavio, tú estuviste en esta investigación. Es verdaderamente impresionante esta evidencia. Es impresionante, mira, justamente es donde Miriam sintió esta presencia, es donde nuestra cámara y la cámara infrarroja, por eso he explicado mucho que a veces los ojos lo percibimos, pero nuestros ojos físicos no lo ven, pero lo que se captó ahí es increíble, es esta energía de esta persona, de este ser que ya no tiene vida, que se encuentra entronizado en este hotel y que estaba acechando a todo el equipo. Así es. Así es, Miriam, se ve claramente la presencia de un muerto. Sí, sí, mira, Samantha, yo te digo y te repito que yo cuando vi aquel muerto me quedé congelada. Yo pegué un grito que después hasta apenas me dio, porque, Dios mío, la gente va a pensar, no, no, pero me asusté porque soy un ser humano y yo sí estoy viva. Y eres un espíritu, un ego, un que estaba allí parado acechándonos, como dice Octavio. Sí, a mí sin duda me dejó helada, impresionante esta evidencia. Muchas gracias. Y preste atención porque Paul Córdoba alcanzó a escuchar cuando Octavio comienza a hacer contacto. Se escucha claramente la psicofonía que dice siempre, preste mucha atención. Estás aquí cerca de nosotros, ¿verdad? Sí. Estás aquí cerca de nosotros, ¿verdad? Siempre está ahí, siempre está ahí. Y qué impresión, de verdad, qué impresión, porque cuando hago esa pregunta, lo más común es que te digan sí, que se oiga un sonido gutural, pero que te digan siempre, ya me deja mucho que pensar. De verdad está extraño. Óyeme, Octavio, ¿no será ese demonio maldito que anda atrás de ti? Siempre atrás de ti. Mira, ahorita que lo estoy viendo, ahorita que lo estoy escuchando, con todo lo que he sentido de 15 días, lo que hemos pasado, todo el equipo extranormal, no lo descarto. Yo estoy seguro que sí está ahí, pero ¿sabes qué? No me voy a dejar y voy a luchar hasta donde se tenga que luchar contra esto. Está bien eso, amigo, no te puedes dejar. Tenemos que vencerlo. De verdad, mis respetos, Octavio, de verdad, mis respetos. Pero vamos con la siguiente evidencia. ¿Les parece, especialistas? Ya que Alejandro Ortiz y Oscar Ruiz se dieron cuenta de que cuando todos están concentrados en la puerta principal de la habitación, la puerta del baño se cierra sola. Octavio, te encontrabas muy cerca de esta puerta y jamás percibiste que se estaba abriendo y cerrando. Y creo que se ve claramente. Se ve claramente, de verdad, se ve claramente como la puerta que está a mi lado izquierdo, la puerta de este baño, se cierra, se cierra. No había nadie en ese lugar. Yo estaba muy atento, esa era la puerta de entrada a la habitación, la otra puerta, que también tenía cierto tipo de movimiento. Pero me queda muy claro al estar viendo esto, que las energías que se encontraban en ese lugar estaban, primero, muy molestas, segundo, amenazantes, y tercero, no era solamente una sola energía la que estaba ahí. Era un conglomerado, conglomerado de una puerta dimensional o de un vórtice que se abrió en ese momento y le dio entrada a cosas terribles. De verdad, Miriam. Sí, claro, yo siento que el mismo muerto que me estaba acechando a mí, Octavio, como él estaba ya enfurecido porque estábamos en su lugar donde él pertenecía, dijo, esta gente que hacen aquí, pues quería atacarnos. Estaba molesto. Estaba molesto, estaba muy bravo, demasiado bravo. Octavio, ¿y tú cómo te sentías en ese momento? Mira, te voy a decir algo, y esto es muy importante, que cuando estás en una investigación, todos tus sentidos tienen que estar en donde tienen que estar. En donde, buscando el fenómeno, protegiendo al equipo. En este momento, sí te lo digo, y de verdad se los digo a ustedes, sí sentía yo pendiente porque sabía que podía haber un ataque fuerte, a lo mejor a mi persona directa, no en ese momento, pero a mi compañero Víctor Díaz o a algunos de mis compañeros camarógrafos hubiera sucedido. Y mire, yo quiero agradecerle a usted, que está en casa, han hecho esta cadena de oración, están preocupados por el equipo, están preocupados por mí. Samantha, la gente, este, hay gente que detrás de mi sillón, o que observó, detrás de este sillón, que hay un demonio atrás de mí, o que algo me está siguiendo. Yo estoy muy agradecido con todo el público, con toda la gente de corazón, se los digo, por su preocupación, y tengo que aceptarlo. Yo también estoy preocupado, pero estoy trabajando para poder quitar todo eso, y para que no afecte a ninguno de mis compañeros. Y vamos a seguir haciéndolos en Extra Normal. Somos una familia, y nos protegemos, y nos cuidamos. Así es, Octavio, la gente está muy preocupada por ti. Es de admirarse tu gran labor que haces cada semana. Pero bueno, lo importante es que te encuentras bien, y seguirás en nuestras oraciones. Por el momento, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero le sugiero que se quede en su lugar, porque ya viene el tan esperado momento de la investigación de la noche. Quédese, vamos a una breve pausa comercial, y regresamos con más de Extra Normal, el origen. Estamos de regreso, llegó el momento tan esperado. La Investigación de la Noche, el lugar, en un peculiar panteón en Villa de Zaragoza, en San Luis Potosí, al cual acudieron dos investigadores y tres especialistas. Pero las cosas no iniciaron nada bien. Aquí, la Investigación de la Noche. En este lugar están sus cuerpos, en otro plano están sus almas, y entre nosotros está su recuerdo. Aquí descansan los fallecidos. Este antiguo panteón, ubicado en el poblado de Villa de Zaragoza, en San Luis Potosí, es un claro ejemplo de la cultura de la muerte en México. Un camposanto lleno de folclor, de mensajes, de memorias, de sentimientos, de objetos que traen a la vida a aquellos que ya se fueron. A través de lo que tanto les gustaba, pero además de estar lleno de todos estos elementos, el panteón de Zaragoza tiene la peculiaridad de estar rodeado por montañas que parecieran servir como protección, que a su vez pudieran estar conteniendo a las energías de este recinto. Energías que, según nos dijeron, podrían ser sumamente agresivas, por lo que para este complicado lugar íbamos acompañados de tres especialistas, Octavio, Miriam y el dragón. Juntos con sus dones, unirían fuerzas para enfrentarse a lo que se manifiesta en este lugar. Sin embargo, nuestra sanadora no pudo ni siquiera poner un pie dentro de este sitio. Una falla cardíaca estaba acabando con sus fuerzas. Por lo que los elementos de Villa de Zaragoza, con quienes estamos verdaderamente agradecidos, actuaron de inmediato y en cuestión de minutos estaba siendo atendida por paramédicos, quienes diagnosticaron que su estado de salud era delicado y tenía que ser trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención urgente. Estábamos muy preocupados. De verdad, teníamos mucha angustia por lo que le estaba pasando a Miriam. Ahora, me queda claro que algo la protegió, me queda claro que algo la alejó de este lugar. Miriam. Hola. ¿Cómo te sientes? Mejor ya, bendito sea Dios. Ya te veo mejor, tienes otro semblante. Ajá. Oye, ¿qué pasó ahí? Tenías la presión. Ahorita me subió la presión a 160, 100 con 160. Bueno, pues el doctor nos dijo que te trajeramos inmediato a la ciudad. Sí. Estabas en peligro de infarto. ¿Qué pasó con el electro? Todo dio negativo y ya yo me siento bien. ¿Qué pasó ahí, Miriam? ¿No pudiste pasar la puerta? No pude pasar al cementerio. No sé lo que pasó, que yo no pude entrar allí. Y ahí me empezó el dolor, ahí, ahí. Vinieron los paramédicos y con la presión altísima tuvieron que traer para la ciudad, hacerme electro y cosas rápido. Y mira, ya de que poco estoy aquí, no siento, no tengo nada. No, tienes otro semblante. Ya, tengo 120 con 80 de presión y dio negativo el electrocardiograma. Entonces, algo es allí. Bendito sea Dios. Fue allí. Algo que cogí allí, algo que me estaba esperando, algo que, algo malo. Allá hay algo grande, algo muy grande allí. Está fuerte el lugar. Está fuerte, muy fuerte. Hay que los muchachos tengan cuidados. Octavio, que se cuide. Yo, que se cuide. Todos, que se cuiden todos. A pesar de lo que estaba sufriendo, antes de que se la llevaran, Miriam nos hizo una petición especial. Que no dejáramos que nada nos detuviera. Algo estaba tratando de impedir que trabajáramos en el lugar. Y no podíamos permitir que aquello se saliera con la suya. Mientras el resto del equipo nos encargábamos de hacer la investigación y trabajar con los fallecidos. Octavio, estamos en uno de los panteones más protegidos de México. Estamos en un panteón donde hay dos montañas alrededor y donde hay una línea geopática muy fuerte. ¿Crees que eso los podría tener todavía aquí? Claro, claro, claro. Todavía pueden estar aquí. Ahorita se siente mucha paz, Octavio, pero de noche podría ser diferente. El silencio de Octavio lo dijo todo. Ahora solo faltaba que cayera la noche para comenzar a trabajar. Nos están recibiendo. Definitivamente la sensación es totalmente diferente, Octavio. Aquí están. Ahorita aquí están. Dame una señal de que estás aquí. ¿Qué? Dame una señal de que estás aquí, por favor. Dame una señal de que estás aquí con más fuerza. No nada más eres tú. Ve allá. ¿Esto no estaba sucediendo? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Se calmó, se calmó, se calmó. Pero aquí están, cuando nos movamos se va a empezar a mover porque necesita que estemos aquí. Tú lo vas a ver. ¿Que quieren algo de nosotros? Claro, necesitan luz. Necesitan que los escuche. Ve, 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 ve. Te dije que se iba a mover más fuerte. Tranquilo. ¿Cuánto nos movemos? Otra vez. Muévete dos, tres pasos, Víctor, y ve lo que va a suceder. Uno, dos, tres. Puede ser que se quede tranquilo ahorita, pero no. Escucha. Ya se tranquilizó. Mira, pareciera que por donde vamos caminando al momento que damos un paso o dos pasos algo se acerca a nosotros. yo no sé si sea... Ah, tú también tienes esa sensación. Sí, sí, sí. Algo está cerca de nosotros. Sí. Algo está caminando a nuestra derecha, a nuestra izquierda. Vamos a recordar algo que es muy importante. Este panteón está entre dos cerros. Dios mío. Ve, está empezando a tronar. La energía es mucho más fuerte porque está atrapada la energía aquí. ¿Qué quiere decir eso, Víctor? que ellos, muchos no se han podido ir. Están aquí como contenidos. Exacto. Pero quieren irse. Sí, tienen que irse. Cambió la temperatura. Aquí a donde estamos está menos frío. Justo eso te iba a decir. En esa parte se sentía más como... Sí, tal cual. Frío. Gélido. Aquí está un clima más templado. Aquí está más templado. Cuidado. Cuidado. Están llegando de nuevo. Aquí están... Dios mío. ¿Dónde está eso? Aquí están, Víctor. Aquí están. Esta es una tumba. Hay que tener cuidado. Pues sí, pero está... Sí, está completamente fuera y el paso no debe de ser eso. Medio pasillo, eso es tan vale. Y no queda, debes de pisar una tumba. Con cuidado. son tumbas de época. Son tumbas de época. Mucha referencia y mucha fe. Y como que la gente viene y les deja... Les deja cosas, les deja flores, les deja cervezas, les dejan arreglos. Aquí están ahorita. Escucha. En el nombre de la luz. Escuchas. ¿Están oyendo eso? Sí. En el nombre de la luz. ¿Qué están respondiendo? En el nombre del Padre. Con cuidado, Víctor. Sí, el Hijo. Y el Espíritu Santo. ¿Oíste eso? Sí. Cuídalo. Nos están trayendo, ¿eh? Nos están moviendo. ¿Algo necesitan esta tumba? ¿Ya la viste? Quizás sacaron el cuerpo de aquí. De nuevo. Ese fenómeno. No había viento. ¿A dónde nos dirigimos? Están tratando de conversar. ¿Escuchaste? Sí. Pero eso que dices es cierto. Llegamos a un punto, nos detenemos y comienza a haber movimiento. Movimiento. Empiezan a tratar de conversar con nosotros, de conversar. ¿Qué necesitan? ¿Escucha? ¿Lo captó la cámara? El sonido no. Pero... ¿Escucha? ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Definitivamente hay mucha actividad, Octavio. Acababa Octavio de advertirnos que nos dirigíamos a un punto más peligroso. Cuando unos pasos más adelante, algo nos lo confirmaría. ¿Sabes qué? Aquí cerca hay algo que no está bien. Y está acá. Mira esto. ¿Ya vieron? Lo pueden sacar. Pareciera... ¿Cómo te digo? No sé. Pareciera sangre. No sé si sea sangre, pero dice descansa en paz. Y si ese mensaje va para nosotros, todavía no nos toca. Aclaro. Y estaba diciéndote que aquí siento una energía muy complicada, muy negativa. Por aquí. Por aquí. Cuidado, ¿eh? Por favor. Aquí hay algo que no está bien. No sé por qué me traen hacia acá. Hay algo que no está... Octavio. Aquí está quemada la cruz. Mira, miren, miren, miren. Es una cruz invertida. Se está moviendo. Se está moviendo. En el nombre del Padre. 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 En el nombre de Dios, Espíritu Santo. Muévete. ¿Qué clase de trabajo es? No sé. De verdad no sé. Pero algún trabajo hicieron con esa cruz. Necesito... Ve. ¿La captaste cómo se movió? Sí. Se está moviendo. Y no puedo dejarla, sí. Tampoco puedo agarrarla. Padre, Dios mío, Espíritu Santo. Cuidado. Escucharon? Sí. ¿te fijas? como en un panteón se puede hacer como en un panteón se puede invocar algo malo, esa cruz está quemada en la parte de abajo, nada más explíquenme ustedes que es una cruz invertida en un panteón y como en mala intención porque están viendo que aquí es algo religioso claro fíjate como nos contestan en este momento están contestando en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo estamos aquí para auxiliar estamos aquí para dar luz ¿me están escuchando? ¿me están escuchando? en el nombre de Padre, en el nombre del Hijo en el nombre de Dios, Espíritu Santo mira Octavio ay Dios mío, Dios mío, Dios mío este es un punto muy fuerte están dando muchas señales de que están aquí ay Dios mío, Dios mío, Dios mío no tronó el barandal no tronó el barandal y se empezó a mover las flores que están en este lugar solamente esta del lado izquierdo femenino la parte femenina que está en este lugar cuidando ha tenido alteración ve se sigue manifestando Víctor y conforme nos vayamos moviendo ahorita va a haber mayor manifestación algo me dice que tenemos que continuar hacia acá ¿hacia allá? hacia acá perdón con cuidado ¿huelen? ¿huelen? ¿sí les llega el aroma? es un aroma como de muerte ah, a flores pero sí es un aroma muy extraño mira Octavio mira de nuevo aquí no hay viento no y se está moviendo esto de nuevo nos están sintiendo percibo a unas niñas niños están cerca están cerca de nosotros en este momento fíjate Víctor llegamos a este lugar y empieza a moverse pareciera pareciera que hay viento pero es muy engañoso se está moviendo solo si tú acercas y sienten tu energía puede dejar de moverse o moverse más y vamos a ver qué sucede aquí se mueve se está moviendo se está moviendo voy a quitar mi mano Víctor quito mi mano se mueve pero empieza a necesitar energía pongo mi mano de nuevo y dame una señal sé que están aquí cerca de nosotros y ahorita las voy a ayudar mira qué impresión cómo reacciona ven fíjate Víctor del lado derecho y me muevo y se van a mover más y me muevo y se van a mover más y me muevo y van a necesitar mucho más luz me acerco y agradecen aquí estoy si me sienten si me sienten me sienten aquí estoy si me sienten si me sienten me sienten aquí estoy si me sienten si me sienten me sienten aquí estoy Voy. Una, dos, tres. Tres son las más fuertes y veo espíritu de niños. Me voy a mover y ver lo que sucede. Cuando dije niños y me voy a mover, me voy a acercar y ver lo que sucede. ¿Me sienten? Ahí está. Lo más impresionante es que no hay nada de aire. No, no hay nada de aire. Qué impresión. Estamos cerca y siente mi corazón de un punto muy fuerte. Muy fuerte, Víctor. Hay que tener cuidado aquí. ¿Se está sintiendo? ¿O estoy sintiendo que hay algo? Increíble cómo se manifiestan. Increíble cómo sienten tu energía, Víctor. E increíble, Octavio, cómo, lo que tú dijiste, cada que llegamos a un punto empieza a haber una manifestación. Nos alejamos y todo se aquieta. Exactamente. Ahorita está quieto. Está quieto, pero está más frío. Sí, no, no, claro. Y el frío empieza a ser mucho más fuerte. Vamos a llegar a unos puntos complicados. Flores, el aroma a flores. Aquí es una sensación, Octavio. Muy diferente. Escalofriante. Y sigue esa sensación de que alguien nos vigila, nos sigue, nos acompaña. Pues sabes que es una sensación de sentimientos mezclados. Alguien nos vigila, alguien nos sigue, pero alguien nos espera o algo nos está esperando. Eso es lo que estoy sintiendo. Hay una cantidad impresionante aquí a tu derecha de cruces. ¿Sí le alcanzan a ver? Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El Espíritu Santo. Uno, once, doce, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Veintiuno. ¿Qué impresión? ¿Qué impresión? Aquí baja la temperatura. Víctor, aquí hay algo cerca. Pareciera que, o sea, aquí está, aquí está. Como que estuviéramos acercándonos a algo. A algo que nos está esperando. Porque cada vez va cambiando la sensación. Algo. Octavio. Vean. Se repite ese fenómeno. ¿Escuchaste esa voz? Escuché como una voz. Ya los está moviendo. ¿Sabes qué? Mira, más, más objetos. Que pertenecen a... A este mundo, ¿no? A los que falleció. Sí. O a sus hijos que le trajeron un chandito, unos angelitos. Aquí hay niños. Mira, el adiós del 2002, murió de dieciocho años. Once años. Once años. Este es un punto, esta tumba es de un bebé. Híjole. Aquí están. Aquí están, con razón. Eso fue lo que nos estaba trayendo aquí, Víctor. Nos está trayendo aquí. Sí. Aquí hay niños, jóvenes. Aquí es donde tenemos que trabajar y aquí hay algo. Aquí hay algo que todavía no ha podido trascender. Lo tienes toda... 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 ¿Viste cómo se movió? ¿Escuchaste? Lamento. Pero ¿cuándo se movió? No hay nada No, no hay nada No me quiero meter, tengo que ser respetuoso Ve, bajo la temperatura Tremendamente Ya viste Mira, mira, mira Se alcanzan a captar la cantidad de juguetes Aquí hay niños que fallecieron Esta es su tumba Su sillón, su oso Sus juguetes Sus juguetes, su muñeca Escuchen esos pasos Oye Escuchen pasos Escuchaste Estará tumbando Pueden Pueden bajar la luz, por favor, completamente Sabes que, Víctor, puedes sacar fotos Sí, claro De verdad hay algo que está Bien cerca De nosotros En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Escucha 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 Como si quisieran comunicarse Aquí estoy ¿Está funcionando bien tu cámara? Sí Parece como si se moviera algo adentro No sé si lo puedes captar Dios ¿Escuchaste? Sí ¿Crees que quite la luz? Baja tu luz Se escuchan pasos Ve, la energía La energía que hay aquí Está tibia Pon tu mano sin tocar el vidrio ¿Si lo sientes? Emana como un calor Es calor Como si fuera un horno esto Exactamente Están cerca de nosotros Como si quisieran Jugar Dar algún mensaje Pero es impresionante Es impresionante Escucha el grito Es impresionante La temperatura que hay aquí adentro No, parece Te lo juro Estoy impresionado Quieren jugar O quieren algo De nuevo ¿Pero crees que estén bien? ¿Perdón? ¿Crees que estén bien? No sé Esto ya me pone a pensar Gracias No hay manera De que esto se mueva No, no, no No suena No truena ¿Oíste? Sí Se oyó claramente Se oyó un gruñido gutural Un gruñido Dios Escucha Jure que algo iba a salir Yo también Yo también ¿Sabes qué? Mira Octavio Mira esto Miren Hay manos de niño ¿Lo ven? Hay manos de niño Por favor Grábenlo Eso pareciera que alguien se recargó ahí Parece la frente Pero Vean Mira, mira, mira Ve, ve, ve Son como dedos Sí Impresionaste esta mano ¿Sí se ve? ¿Se la atiende Israel? Ve Eso es lo que golpeó ahorita Lo que hizo que tronara la puerta Estoy seguro ¿Impresionaste esta mano? ¿Sí se ve? ¿Se la atiende Israel? Ve Eso es lo que golpeó ahorita Lo que hizo que tronara la puerta Estoy seguro ¿Impresionaste esta mano? ¿Sí se ve? ¿Se la atiende Israel? Ve Eso es lo que golpeó ahorita Lo que hizo que tronara la puerta Estoy seguro Qué impresión Que Dios les dé paz y tranquilidad Ustedes son almas pequeñas Tienen que regresar al padre Eso está impresionante ¿Sabes qué? Víctor, creo que es momento Es momento de trabajar aquí Necesitan que Que les des luz Para tratar de dar luz Y absorber Lo negativo Que hay en todos los panteones Que no les permite trascender Recuerda Este panteón está Enclavado en un punto Energéticamente complicado Hay dos montañas A los lados Hay dos cerros a los lados Necesitan ayuda Para trascender Octavio Porque estoy entendiendo Todos esos elementos que hay No nos permiten Ir a donde tienen que ir Exactamente Eso siento yo ¿Escuchaste los pasos De como de algo pequeño? ¿Escuchas? Parecieron que son niños Corriendo Acabamos De verdad Lo que acabamos de vivir Es impresionante Los perros Esa es una señal De que están aquí De que se ha abierto El inframundo Que hay algo que no ha podido Trascender Ellos lo ven Nosotros no lo vemos Como ellos lo ven Pero Escucha Sigue ladrando Sigue ladrando Yo creo que Hay que Te parece que es para reunirnos Con Joey Con el dragón Para Hacer el ritual final Todo lo que está aquí Necesitan los Octavios Todo Absolutamente todo Me preocupan esos niños Pero Hay que unir fuerza Para hacer este ritual Después de este sensible recorrido Que hizo Octavio Elizondo Es turno del dragón y Joe De recorrer los sitios Con mayor fuerza ¿Será que la advertencia Que les hizo Miriam Verdecia Este cobrando fuerza? Ya entrada la oscura Y fría madrugada Y en compañía del dragón Decidimos comenzar Esta investigación Estamos en uno de los puntos En donde se concentra Muchísimo la energía Ya que dicen Que detrás de nosotros Hay brujería En esta parte del panteón Quiero que vean Alrededor De este lugar dragón La destrucción total Que hay aquí en la entrada En particular En esta entrada del panteón Hay una cruz en la puerta Que me llama la atención Está pintada ahí Por alguna razón Está pintada esa cruz Se está protegiendo De algo Y hay un espejo A mano izquierda ¿Qué significa ese espejo? Y este espejo Que está aquí A mis espaldas Que estás viendo tú Muchas de las veces Se utiliza Como portal Es decir Le dejan un portal Al muerto Que está aquí enterrado Para comunicarse con él Para poder comunicarse Tal vez Porque es parte De la magia Parte de la energía O de la brujería Para tener comunicación Con el muerto Que está aquí enterrado Vamos a entrar En este momento Si te parece dragón Vamos a entrar Con la pura cámara De visión nocturna Con la night shot Claro que sí Para ver si podemos Captar algo aquí Que estoy seguro Que vamos a captar algo Y es aquí En la puerta De este lugar Donde el dragón Decide proteger Al equipo Aquí vamos a utilizar Este sirio El cual ha sido preparado Con las oraciones De los siete arcángeles Especialmente Con San Miguel Arcángel ¿Me sostienes por favor? Para que nos proteja Por favor Todas las personas Que están en este momento Viéndonos Hagan oración por favor Una oración Un padre nuestro O persínense Para que nos apoyen En esta investigación Que va a estar muy fuerte Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Gracias Vamos a abrir Se siente un aroma Como a hierbas Como a sangre ¿Por qué huele a sangre Un panteón? Muchas de las veces Se utilizan animales Para hacer cortes Un corte de energía Un corte de vudú Que se utiliza mucho El vudú Oye, oye, oye 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 La veladora ¿Quién eres? ¿Quieres ayuda? Se sigue moviendo En nombre de Dios Padre ¿Quieres ayuda? Dice que sí Es una mujer Padre todo poderoso Ay, se sigue moviendo Sí Oye, oye Mira Hay imágenes religiosas Arrancadas Si te das cuenta Aquí hay un Cristo Sí Arrancado Mira Esto es para sacrificar A una persona A que no pueda Digamos Avanzar en la vida Avanzar en el trabajo Sí Es como Ahora sí que Poner obstáculos A una persona Para esto Utilizan Imágenes religiosas Muchas de las veces Y las Las profanan Y las dejan Ahí tiradas ¿No? Así es Quiero que Que observen Este pasillo De verdad De los pantriones A los que hemos ido Este es de los pasillos Más aterradores Que hay Por La longitud Que tiene Y el estado De las De las tumbas Oye Oye Esa presencia Esa energía Se escucha a una mujer ¿La escuchas? Está pidiendo ayuda ¿En qué te podemos ayudar? Allá del fondo Se ve algo Mira Sí Aquí ya somos Miren Si la cámara Nightshot Puede enfocar Hasta allá Allá Al final Se ve algo Parado Míralo Caminado así ya ¿Qué es? ¿Vamos? Sí Vean Cuidado Es adentro De las tumbas ¿Sí? Uy Uy Es aquí adentro Sí En nombre de Dios Padre Todopoderoso Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Dime si quieres ayuda Voy a hacerle una oración Porque Le están molestando mucho Ve Un momento Para darle luz Si te das cuenta A pesar de que hace un poco de viento No se nos ha apagado el sirio Sí Está bien protegido Porque a veces Aunque no haga viento Se apaga Y en esta ocasión Vemos que está haciendo aire Está haciendo aire Y la flama sigue ahí prendida Porque el sirio está bien preparado Con energías de los arcángeles Lo que nos está protegiendo En este momento Pero ponga mucha atención Porque lo que está por pasar Cambiaría el rumbo De esta investigación Siempre en los panteones Es la situación como que Alguien va atrás de ti Que alguien te va siguiendo Son las energías De estos lugares Y la misma brujería Que se trabaja aquí Abre como portales Energías negativas ¡Uy! 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 ¡No pueden hacer esto! ¿Por qué están haciendo esto? Observe de nuevo La veladora Que unos minutos antes Pusimos en una de las tumbas Sale disparada Sin explicación alguna ¡Uy! ¿Escuchas? Sí ¿Qué son? Son las mismas energías malignas Escuchas Cuidado, cuidado Están cantando gallos también ¿Pero a esta hora? Es raro Escucha ¡El hombre de Dios Padre Todopoderoso! Cuando empieza a manejarse más la energía negativa Los animales se empiezan a alterar En este punto de la investigación El dragón utilizó un libro muy especial Para tratar de calmar las energías del lugar Es el libro del Ciprianillo Mejor conocido como el libro de San Cipriano Yo me unillo a vuestros pies Que son un elemento que soy un pecador Indigno y lleno de inquidas Yo me represento ante vuestra divina majestad Escuche de nuevo En el momento en el que el dragón hace esta fuerte oración Se escucha el lamento aterrador de una mujer Yo me represento ante vuestra divina majestad Impruebo la misericordia Yo me represento ante vuestra divina majestad Impruebo la misericordia Yo me represento ante vuestra divina majestad Impruebo la misericordia vuestra Vuestra bondad infinita No miréis el incalculable número de pecados Que he cometido Puesto que siempre os compadecéis de los penitentes Con dos te miro, con tres te ato La sangre te debo y el corazón te parto Cristo valerme y darme la paz Dios parto Es una niña Es una niña que esta pidiendo ayuda Ay cabrón Si Esta pidiendo ayuda Ya están los dos cerros Así es Representan la energía Si Como un tipo de energía de protección Aquí en este lugar Es por eso que hay mucha actividad Por la energía también de los cerros Ay güey Mira se prendió esa luz En ese momento Llegamos a la parte final del cementerio En donde en medio de estos dos cerros Encontramos algo que llamó nuestra atención Y ahí en la oscuridad Estaba un pequeño mausoleo Del cual parecían salir Sonidos extraños Hay una silla Uy cabrón Uy 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 De hecho se puede sentir alguien sentado en esa silla Está Hablando Tomamos Y es aquí Donde decidimos reunirnos con el otro equipo Para comenzar con el ritual Vamos a iniciar ese ritual Este es un punto muy importante Tenemos tres sirios Tres sirios invocando la Santísima Trinidad Tenemos la protección de la cruz Vamos a trabajar con fuego Vamos a hacer una cruz de fuego para absorber Y dragón también va a trabajar con fuego Y va a hacer de manera diferente Pero trabajar con cruces de fuego Estoy en lo correcto Así es Octavio Vamos a mover mucha energía ahorita Para liberar Muchas de las almas que están aquí aprisionadas Exactamente Iniciamos encendiendo los sirios Eso es muy importante Dios Padre Dios Padre Dios Espíritu Santo Está empezando a absorber Por favor Amigo Esperamos Perfecto El nombre de la Santísima Trinidad Los hijos, los espíritus santos. Padre, los hijos, los espíritus santos, la gloria del Señor Jesucristo. Padre, la gloria del Espíritu Santo, tu me pido ponerme en tu luz en este momento, este día, y por Dios que lo ve, el Padre, los hijos y los espíritus santos, por aquí está, ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí está, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, manifiestate, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Padre, Dios poderoso, que van del cielo y del cielo. Ahí está, ¿lo grabaron? Todo lo visible, el invisible, que Cristo es mi corazón. Dios desnadeo, Dios desnadeo, en nombre de Padre, en nombre de Filio, en nombre de Dios Espíritu Santo, yo libero este lugar, con la fuerza de la luz, con la fuerza de Dios Padre, con la fuerza de Dios Hijo, un murciélago, con la fuerza de Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Ahí está, ahí está, ¿escuchan? Es el último y lo va a absorber. ¿Estás bien? Sí. Hasta ahora, esta es una lucha, y la luz ganó. Se siente tranquilo el lugar ya. Pienso que todo el fuego que se fue hacia la cruz, liberación total. Exactamente, a él se le invocó. Yo creo que, esta noche se hizo un trabajo con, con el corazón. Entonces, con esa tranquilidad nos vamos, e hicimos lo que tenemos, nos vamos a ver perdidas. Terminamos. Sin duda alguna, una fuerte investigación de la que usted y nosotros fuimos testigos. Ha sido una espeluznante noche con los fallecidos, pero esto no termina aquí. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero al regresar, nuestros especialistas analizarán las evidencias que fueron captadas durante la investigación. Esto es extra normal. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Nuestros especialistas se encuentran listos para analizar las evidencias que fueron captadas durante esta investigación. y a mí en lo particular, me conmovió mucho esta primera evidencia que va a aparecer frente a sus pantallas cuando Octavio, tú que estuviste en el lugar, tuviste este aparente contacto en esta tumba, posiblemente con una niña. Fíjate que son de este trabajo, cuando tienes este tipo de contacto, cuando sientes que se encuentran ahí esas presencias pequeñas, esas presencias que todavía pues tienen amor para brindar, que necesitan a lo mejor un abrazo, que necesita que alguien se acerque y que les digan que no están solas. Es increíble que te contesten, Samantha, Miriam, que sientas que en realidad ya hay un contacto. Mira, el escéptico va a decir que es el viento. El escéptico no es capaz de creer que el fenómeno sucede a algo que está más allá de nosotros y sobre todo porque no lo comprenden. Nosotros que nos dedicamos a esto sabemos que en primer lugar el fenómeno existe, en segundo lugar el contacto con el fenómeno que no es real para la gente que tenemos algo de experiencia ya en este tipo de menesteres y en tercer lugar ellos, aunque ya no tienen cuerpo físico. Fíjese usted que a veces están atrapados en un lugar que no nos gustaría a nosotros nunca estar ahí. Así que en este trabajo tenemos esa gran bendición de poder brindar luz. Si hay manera de contactar con ellos, claro que hay manera de contactar con ellos y saben que de verdad cuando es un contacto como este tipo estarás de acuerdo conmigo Miriam, es una gran bendición para los que nos dedicamos a esto poder servir. Es un angelito y a mí me impresiona mucho ese problema de cuando un niño muere y bueno nos contactamos a través de eso y uno va y le pone su vaso de agua, le reza y le pide. Y tú maestro, usted tiene una energía tan linda, tan bonita, que usted puede contactar tal y cual. Muchas gracias Miriam. Y lo hacemos de verdad con respeto, con amor e importantísimo. Lo hacemos para servir. Eso es muy importante. Muchas gracias Octavio. Miriam, justamente acabas de decir que tú eres muy sensible con el tema de los niños. La siguiente evidencia que les vamos a mostrar a continuación, a mí en lo personal, me dejó impresionada. Se ve claramente la manita de un niño. ¿Tú crees que siga el espíritu de este pequeñito o pequeñita en el lugar? Claro que sí Samantha, ahí está el espíritu de esa niña o niño, como tú dijiste, porque a través de la manita no podemos definir qué cosa es, pero sí sabemos que es un niño que está triste, que quiere que converse con ellos, que jueguen, que le lleven, no sé, yo le diría a los familiares de ese bebé que lo visiten en que sea una vez al mes, que le lleven caramelito, juguetito, que se pongan a conversar con él para que él no se sienta solito y triste. Hay mucha gente que eso no lo ve bien y critican esas cosas, pero no, eso es normal. Incluso yo estaba pensando hay que honrar a nuestros muertos. Además, aquí, aquí en México se estila, porque yo lo aprendí aquí, porque mi país no es así, fíjense lo que es la vida, pero yo aprendí aquí que ustedes los días 2 de noviembre van al cementerio y le ponen todas esas cosas a sus muertos, le ponen sus comidas, sus bebidas, sus músicas, y es muy lindo. Háganle una vez que sean esos niños, por favor. A mí me quedó muy claro que esa manita, esa manita, y estaba por dentro, esa manita estaba por dentro, me impresionó y me quedó muy claro que quería hacer contacto, que quería hacer contacto todavía con la gente que se encuentra aquí. Hemos dicho mucho en extra normal que los niños tienen un permiso muy especial cuando mueren, que enseguida se van a la luz y se van con Dios. Y sí es así, pero hay que entender que el tiempo de nosotros es bien diferente al de ellos. Están en un proceso para retirarse de aquí, todavía hay apego, y todavía importantísimo esa cuestión que tú mencionabas, Miriam, que es muy importante, rendirle a nuestros muertos tributo. Sí es importante, es honrarlos, porque ellos lo sienten, porque esa noche de verdad por eso se manifestaron, es recordarlos y llevarlos en el corazón. El fenómeno extra normal no está nada más donde está el miedo y el terror, está donde están nuestros ancestros, donde están nuestros muertos que amamos y que todavía tenemos un hilo conductual de comunicación. Pero esta fue la parte sensible, pero todo cambió cuando al dragón y Joe, durante el recorrido. Octavio, ¿un posible contacto? Claro que sí, un posible contacto, así como estaba esa parte que no era tan negativa, aquí estamos viendo una parte muy negativa. Mire usted el vaso, cómo avientan el vaso, esos son energías, son espíritus, son muertos que no quieren luz, se sigue moviendo, les estaban dando un ultimátum, les estaban diciendo que se fueran de ahí, que su presencia, Miriam, no era agradable en este espacio. Así es, estaban molestos porque ustedes estaban ahí y estaban, y mira, mira cómo se sigue moviendo el vaso, él estaba, pero bien bravo, como diciendo, bueno, ¿qué hacen ustedes aquí? Y no quería luz, porque si él hubiese querido luz, él deja su vaso y mira la luz cómo se mueve, la luz se mueve, la que tienen ustedes, estaba rejejo, estaba muy fuerte el espíritu, mira, mira eso, muy fuerte estaba el espíritu ese. Ve cómo a través de este sirio, de la luz del sirio, se ve cómo empieza a absorber lo negativo, pero empieza como a dar mucha luz y a bajarse la luz, y el vaso a mí me sorprende, miren el vaso cómo se está moviendo de un lado hacia otro, te imaginas Miriam, la fuerza que necesita esta energía, este espíritu, para poder mover ese vaso, eso era una, terrible, de verdad. Te voy a decir Octavio, ese espíritu es un espíritu que no es bueno. Claro. Ese espíritu no es un espíritu bueno, porque ese espíritu viene como a, quiere hacer daño, vino a hacer daño, vino a atacarlo ustedes. Pero esto no termina aquí, otra evidencia bastante fuerte, que fue bastante agresiva, es cuando el dragón, estando en este recorrido, deja este sirio, y se ve aquí claramente frente a sus pantallas, cuando este sirio sale volando, Octavio, Miriam. Esto es muy complicado, porque cuando esto sucede, están renegando de la luz, estamos hablando de energías obscuras muy fuertes, y sabes que es importante decir esto, muy posiblemente esto que estaba aquí, iba a atacar a Miriam Verdecia, y por eso, por eso sucedió lo que sucedió esa noche, siempre increíblemente la protección llega, de un lado o de otro Miriam. fue muy grande, fue muy grande, terrible para mí, esa noche, algo, algo grande, yo me sentía avergonzada, no pude hacer la investigación, y miren, y me sentí tan mal, muchas personas van a decir que yo soy débil, pero no es así, es que lo que estaba allí, no dejó que yo entrara, sinceramente, déjame hacerte una pequeña anécdota corriendo, sí, yo hace 31 años que tengo hecho santo, tengo hecho Santa Teresa de Jesús, Ollá, Jecuajé, la dueña del cementerio, o sea, la que vive en la puerta del cementerio, y ella entendió de que yo no debía entrar, yo no hice ninguna ceremonia, llegué, no, vamos a hacer la investigación con mis compañeros, pero no me protegí, no llevé ninguna hierba buena, no llevé nada, no me protegí, y ella entendió que yo no debía entrar, por eso me pasó lo que me pasó, pero no estoy débil, estoy fuerte, y aquí estamos para seguir luchando. Es increíble lo que sucede, y es increíble también cómo se nos protege, entonces, de verdad, en Extranormal este trabajo es complejo, es duro, es peligroso, y no vamos a arriesgar la vida de ninguna persona, por una investigación, en el caso de Miriam, bendito sea Dios, está aquí con nosotros, sus ancestros la protegieron, y nos ha sucedido varias veces ya en Extranormal. Así es, sin duda alguna, pero esto continúa, y preste atención a esta última evidencia, porque durante este camino, conforme iban pasando las horas, iban manifestando más y más cosas, entre ellas, unos lamentos, preste atención. Clóna me seguí, Clóna me seguí. Dios mío, pero es impresionante, el lamento, lo que se escucha, pero es como, como una mujer. Clóna me seguí. No, 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 yo creo que no es una mujer, que es otra cosa, Octavio. Yo me represento. Es otra cosa, es algo que quiere que se salgan, en ese momento de este lugar, los lamentos, hay diferentes tipos de lamentos, este es desgarrador, pero terrorífico, los está hablando, escuche, por favor, escuche bien en su casa, ponga mucha atención. Clóna me seguí. Clóna me seguí. Es terrible. Clóna me seguí. Clóna me seguí. Clóna me seguí. Cuánto dolor, Miriam, cuánto sufrimiento, y cuánto odio y rencor. Así es. Quién sabe de qué, cómo murieron, quién sabe por qué estén pasando, pero lo que sí me queda muy claro, es que esa noche, estaban muy cerca del equipo. Ay, sí. Y fundamental, esos gritos, yo siento que son, de seres que ya las, ya nadie los atiende, nadie lo va a ver, no lo cuidan, no le ponen una velita. Mira, Octavio, a mí me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención, tu ritual al final. Mira cómo sale ese remolino, que da la impresión de que estabas haciendo las cosas fuerte, pero ese remolino estaba tan bravo, y mira, justamente, sale un murciélago del remolino, mira eso, increíble, murciélago de la noche. Tratamos de hacer, Miriam, lo mejor que pudimos, fue una noche con muchos contrastes, con peligros para ti, con peligros para todo el equipo, pero creo que lo más importante, es que le traemos todas estas evidencias. Mire, yo le voy a decir una cosa, los murciélagos son animales inofensivos, cuando se relacionan como seres de la noche, estos representan entidades negativas, no es para que los mate, no es para que los ataquen, ni a las lechuzas, ni a los animales, que son noctámbulos, por favor, hay que entender, son simbologías, eso hay que entenderlo, y que si en ocasiones, tipo de energía muy extraña, unaguales se posesionan de este tipo de animales, o cambian, bueno, sucede, pero sea respetuoso con la fauna, sea respetuoso, eso que estamos viendo, eso que estamos viendo ahí, sale como, como atravesando el fuego, como si estuviera liberando alguna situación, ahora que estoy viendo estas evidencias, estos remolinos, mire, le voy a decir algo, el primer remolino, me queda claro, delgado, pasa el murciélago, dando luz, pero el segundo, el segundo, hay uno, mire, hay uno delgadito ahí, pero el segundo, que se ve agresivo, el segundo, que se ve molesto, le voy a decir que, eso no tiene nada que ver con el panteón, esa es una presencia demoniaca, que sigue todavía, muy cerca de nosotros, que noche tan impresionante, especialistas, muchas gracias por su conocimiento, con esto llegamos al final, de una noche más de extra normal, pero antes, le quiero agradecer a nuestro panel de especialistas, muy buenas noches Miriam, muy buenas noches, que Dios y todos sus santos, lo bendigan siempre, ache, Octavio, muy buenas noches, como siempre, buenas noches, gracias, a toda la gente, que estuvo todo este tiempo con nosotros, le recuerdo que extra normal, está hecho, por y para ustedes, gracias, de corazón, mil gracias, por todas sus oraciones, que Dios me los bendiga, mire, le voy a contar algo, para que usted esté más tranquilo, yo trabajo todas las noches, en oración, se está haciendo algo, para protegernos de algo, de ese innombrable, el nombre no lo vamos a volver a dar, hay mucha gente incluida en esto, y sobre todo, está usted incluido en esto, y sabe que yo no tengo, y el equipo no tiene como agradecerles, de corazón, su poste, su energía, y sobre todo, su amor y su cariño, que déjeme decirle, que de parte de nosotros, es recíproco, para todos ustedes, no me resta más, que desearle buenas noches, que Dios me los bendiga, y que hagan de su mundo, un mundo armónico, gracias, y gracias a usted, por acompañarnos, una noche más, yo soy Samantha Arteaga, nos vemos la próxima semana, con más de, extra normal, el origen. extra normal, el origen. extra normal. extra normal, el origen.